Conmemorando acá los 50 años de la masacre de Trelew, hecho ocurrido un día como hoy, un 22 de agosto de 1972, durante la dictadura del general Lanús, uno de los hechos más violentos, más oscuros de nuestra historia política argentina y que propició lo que fuera luego la violencia de Estado terrorista de la dictadura siguiente de 1976 a cargo del general Villela. En esta oportunidad, un lunes 22 de agosto de 1972, se fusilaron 19 presos políticos que se habían escapado del penal de Rawson. Eran prisioneros políticos de distintos organismos de derechos humanos y de fuerzas de distintas corrientes políticas como la FARC, como Montoneros y como el PRT. Se fugaron desde el aeropuerto de Rawson, desde el penal de Rawson, perdón, y de los cuales 25 lograron la fuga hacia Chile y 19 se rindieron pacíficamente pidiendo la libertad y la garantía de sus vidas ante la justicia civil, hecho que finalmente no ocurrió porque a la semana siguiente fueron directamente fusilados por la espalda. Gabriel, con Erwin, nuestros dos compañeros de Río Cuarto están allí, en la localidad de Trelew, se están realizando actos y homenajes. Contanos un poco lo que están viviendo hoy ahí. Sí, en realidad todo el calendario de actividades arranca desde el primero de agosto, es todo el mes de agosto, actividades programadas por la provincia de Chubut, en consonancia también con el gobierno nacional, básicamente en los tres escenarios que tuvo lugar el hecho. El penal de Rawson, desde donde se fugan los presos políticos, el viejo aeropuerto de Trelew, donde abordaron el avión, algunos los que pudieron abordarlo, y donde los otros fueron detenidos. Y finalmente el tercer escenario es la base, Almirante Sar, que es donde fueron fusilados las 19 víctimas de las cuales estamos hablando. Estos tres lugares están comprendidos lógicamente entre Trelew-Rawson, dos localidades muy próximas, a 18 kilómetros de distancia, y en donde hubo, hoy como día central, como cierre de las jornadas, actos en cada uno de los escenarios. En el aeropuerto, en la base Almirante Sar, en la base aeronadal Almirante Sar, y en el viejo aeropuerto de Trelew, que ya no funciona como tal, sino que es un centro cultural de la memoria. Imagino que estuvieron presentes las autoridades familiares de aquellas víctimas, ¿no? Claro, tuvimos la oportunidad de contacto directo con distintos organismos de los derechos humanos, como referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida se hizo presente, con sus más de 90 años, también con familiares de las víctimas, con presos que estaban oportunamente alojados en el penal de Rawson, y no participaron de la fuga, funcionarios públicos también del actual Gobierno Nacional, y acompañados desde Río Cuarto con el colectivo de expresos y presas políticas de la Casa de la Memoria, de nuestra ciudad. Así que, bueno, un contexto social muy fuerte, muy emotivo, porque se entreveran las sensaciones personales de cada uno, de cada familiar, de cada funcionario, de cada organismo de derechos humanos, con los hechos acontecidos que son de la opinión pública ya a 50 años de lo ocurrido, ¿no?, aquel 22 de agosto de 1972. ¿Cuál es el mensaje que se quiere transmitir, que se quiere dejar en el pueblo a través de estas actividades? Principalmente el mensaje, y en eso coincidían todas las organizaciones con las cuales tuvimos oportunidad de dialogar, testimonios periodísticos que, bueno, estarán a disposición durante toda la semana para los distintos programas nuestros, en noticiero, como así también programas especiales que haremos al respecto. La idea fundamental era eso, ¿no?, la de dejar consolidada la construcción de una memoria social colectiva, ¿no? Él nunca más, actuó más fuerte que nunca, y de distintas voces, ¿no?, que reclamaban y que siguen todavía pidiendo justicia, y aún no ha llegado a 50 años de ocurrido de los hechos, ¿no? Está en permanente contacto ahora con Estados Unidos, que es uno de los fusiladores, digamos, de los genocidas que participó del hecho, y a partir de aquella época se radicó en Estados Unidos y todavía no se lo ha podido juzgar, así que la expectativa ahora está concentrada en lograr la extradición, estamos hablando del exteniente Roberto Bravo, uno de los fusiladores y responsables directos de la masacre, y aparentemente en el transcurso del año se prevé que se logre su extradición para ser juzgado en la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Así que la idea social es esa, ¿no?, que en 50 años han pasado medio siglo ya de historia, la memoria no se olvida, y por el contrario, ¿no?, se fortalece y se va construyendo permanentemente en un sentido de encontrar una justicia absoluta que todavía no ha llegado. Y el arte, por supuesto, siempre acompañando este tipo de actividades, ¿no? Bueno, claro, anoche tuvimos la posibilidad también hermosa de contar, bueno, con los artistas que siempre, ¿no?, con sus letras, con su poesía, con su musa, con su compromiso social, van acompañando estos diversos acontecimientos, tal vez así la presencia de Teresa Parodi, la de Díctor Heredia, y, bueno, y la actuación estelar a último momento del grupo Arbolito, ¿no? Que cada cual, cada quien, ya son referentes continuos de todo lo que son las actividades de los organismos de derechos humanos y han acompañado desde sus primeros comienzos con sus letras y con su música, ¿no?